Con la participación de los 20 mejores jet ski riders del mundo, entre ellos el mexicano Abraham Hochstasser, se llevará a cabo por segunda ocasión en México el campeonato internacional de jet ski en Ixtapas y Guatanejo. Es la segunda vez que se hace este evento en el mismo lugar en Ixtapas y Guatanejo, en Ixtapalmar. Este año es parte del tour mundial de la IFWA, del torneo mundial de freeride que se hace por el mundo. Son cinco fechas y esta es la tercera fecha que se hace. Es la primera vez que se hace en México, el campeonato mundial es la primera vez que viene a México. Movido por la adrenalina y su pasión por las olas, el mexicano se ha convertido en un intenso promotor de este deporte en México. Es un proyecto mío que yo trabajé durante dos, tres años. Mi intención fue traer el deporte pero traerlo con un evento de calidad mundial. Y salió todo muy bien. Estuve trabajando en conjunto con Monster y con algunas marcas extranjeras y con el gobierno del estado de Guerrero para la producción del evento y uno de los mejores eventos, si no es que el mejor evento que se hizo de Jetski el año pasado en el mundo. La actividad se hace a partir del viernes con las precalificaciones. Todo el viernes es la calificación y el sábado y domingo empieza ya el torneo como tal. A partir de la mañana se hace a partir del viernes. A partir de las 10 de la mañana, viernes, sábado y domingo en la playa, empezamos. Y todos los riders participan el viernes en la clasificación y a partir del sábado empiezan las eliminatorias directas. Entonces, todos los días ahí estaremos. Mi sueño sería poder hacer una serie en México en diferentes localidades porque tenemos todo para hacerlo. Tenemos Ixtapa, tenemos Michoacán, tenemos Oaxaca, tenemos Cancún y en este momento estoy trabajando en ello y espero poder hacer más en nuestro futuro. Con información de Lorna Huitrón e imágenes de José Luis Leone, Notimex.